Comprando con este elevado para el jardín central, la bola externa profunda, va el centro, la bola atrás, sigue atrás, sigue atrás, sigue atrás, ¡qué golpe! Comprando en tres bolas sin strike on run de dos carreras por el centro para Ronnie Mauricio Madruga a los Tigres. En enero del próximo año inician los trabajos para la construcción de la nueva terminal del Aeropuerto Internacional del Cibao, crecemos gracias a su confianza. Esa es una carrera en el Banco Santa Cruz Juntos Podemos. Buena madera de Mauricio aquí con su quinto cuadrangular de la temporada y ahí pues estuvo comprando el hombre pues con el swing activado en tres y nueve. ¡Suscríbete! 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 En enero del próximo año inician los trabajos para la construcción de la nueva terminal del Aeropuerto Internacional del Cibao, crecemos gracias a su confianza. Bola rápida de Wendolín Bautista y desde donde que este hombre saque esa fuerza. ¡Gracias!